Hechos increíbles, curiosos, fantásticos, fuera de lo común, absurdos, extraordinarios, en nuestro mundo, hechos, inauditos, 60 segundos, de lo inaudito, a continuación. Hacia 1905, un famoso vidente de nombre Cheiro, predijo la suerte que habrían de correr varias personalidades que acudieron a consultarlo. Entre ellas, Cheiro fue impactado por la recia personalidad de un monje de aspecto extraño. Algo temeroso, el vidente se concentró para decir... Tendrá usted un fin violento. Veneno y puñales habrá en el interior de su cuerpo. Veo, veo, veo además las aguas del río Neva a arrastrarlo. Once años más tarde, en efecto, el monje Gregory Yefimovich Rasputin moría ahogado en el río Neva, después de haber sobrevivido al veneno y a los puñales. 60 segundos. Velo inaudito. Una producción de Radialistas.net y Radioteca.net. Control de Radialistas.net.net. Poisonariistas.net 2 3